Pablo Pimienta Márquez, alcalde electo del municipio de Compostela, en entrevista para Nayarit.tv reveló que con el triunfo que el pasado 3 de julio obtuvo el Partido Acción Nacional en este municipio se cambió la historia política de la región. Sobre este tema, el presidente municipal del PAN expresó Hicimos historia, sin duda alguna, 82 años de gobernar por un partido político hicimos historia y digo hicimos porque no fue un secreto de Pablo, fue un secreto de los ciudadanos que lo pedían fue un secreto de poder despertar esa participación ciudadana como nunca se había visto en el municipio de Compostela el municipio de Compostela tiene una participación de voto mayor a la media estatal yo creo que ese fue el secreto, logramos verdaderamente entusiasmar al ciudadano para que participara en la elección el PRI sacó su misma votación histórica, solamente 500 o 600 votos menos pero el voto opositor al PRI y los buenos PRIistas se conjuntaron en un proyecto no del Partido Acción Nacional solamente, sino en un proyecto de ciudadanos que anhelaban el cambio en Compostela, que anhelaban ponerle pimienta al cambio en Compostela agregó que ahora los compromisos para Compostela son realizar más obra pública y seguir trabajando para tener un mejor servicio de agua potable mejor drenaje, mejores calles y más proyectos productivos al cuestionarle al presidente municipal electo cómo será su relación con el gobernador electo de Nayarit Pablo Pimienta respondió que esta estará enmarcada en el respeto y la institucionalidad de respeto, de institucionalidad y de reconocer que es el gobernador y que a Roberto Sandoval sin duda alguna le interesa Compostela y trabajará en pro de Compostela y en pro de Nayarit al referirse a Martelena García Gómez el entrevistado reconoció que la excandidata del PAN a la gubernatura del estado hizo un gran esfuerzo durante su campaña mis respetos para una gran dama sin duda alguna un gran esfuerzo sin duda alguna una mujer honorable y una mujer de compromiso por Nayarit que creo que seguirá siempre trabajando en beneficio de Nayarit y una mujer de compromiso para el talento sin duda alguna una mujer sin duda alguna y una mujer de favorita una mujer dekomunal un C ser